¿Tienes dudas sobre qué emote utilizar o comprar en StumbleGuys? Debido a la cantidad de emotes que hay y los pocos espacios que tenemos Pues hoy te estaré enseñando desde el peor emote hasta el mejor emote del juego Para que sepas qué emote es comprar y cuáles no Y convertirte en un gran jugador Pero antes recordarte que voy a estar sorteando 5 emotes del nuevo dado Para 5 de vosotros estaré sorteando 5 pases completamente gratis Para los que hayáis dejado una manita arriba en este vídeo, like Me comentéis vuestro nombre StumbleGuys en los comentarios Y os aseguréis de tener mi código YUMBTT durante 14 días en la tienda Y que vosotros chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El que has hecho como no está el título y en la miniatura chicos Hoy es un vídeo que me hace mucha ilusión hacer Ya que vamos a estar probando y jugando con todos los emotes del juego Y usaré una lista del peor emote al mejor Los dividiremos en varios apartados Los apartados serán los siguientes El apartado de tirar serían los emotes que los puedes tirar tú en el juego Como por ejemplo el plátano, el maletín de MrBeast La bola de nieve e incluso el rayo Luego tendríamos el apartado de pegar Que tendríamos el emote del puño y el puño de fuego El emote especial de la espátula y el karate chop El emote de escupir Incluso el tetris, la espada y el nuevo dado especial Así que para empezar nos vamos a equipar los emotes de tirar Como por ejemplo la balana o la banana dorada Cualquiera de las dos sirve porque hacen la misma utilidad El maletín de MrBeast La bola de nieve y el rayo Para deciros cual es el mejor emote de tirar Así que nos metemos en la primera partidita Voy a deciros cual es el peor emote de StumbleGuys Y cual es el mejor Empezando por el peor de todos En el aspecto de tirar Ya que ya sabéis que puedes tirar Puedes incluso abrazar Puedes golpear Y por eso lo hemos dividido en varias fracciones Porque si yo os digo que el peor emote de todos por ejemplo Es el plátano No tendría sentido porque luego también hay emotes malos Como por ejemplo el campo de fuerza Pero claro tienen distintas habilidades cada uno Así que empezando por el emote del tirar Como veis acaban de tirar un maletín de MrBeast Y ahora os voy a decir cual es el peor Y es que el peor de todos es tanto el emote del plátano normal Como el emote del plátano dorado Porque es un emote que lo tiras a la lejanía Y es muy difícil apuntar a alguien y darle Y para darle como no le des en el pecho o en la cabeza Es casi imposible que le afecte Como veis voy a tirar ahí uno Y no le he dado a nadie Por mucho que lo intentes en mapas de eliminación con este emote El 99% de las veces vas a fallar el emote Y vas a gastar esa habilidad Ahora le acabo de dar Pero es muy complicado Y literalmente lo único que hace es que el rival Se quede tumbado durante una milésima de segundo No afecta tanto al rival Luego también es un buen dato Que es que el plátano se queda en el suelo Y si te lo comes durante los segundos Que está el plátano en el suelo También le deslizará a ese rival Y se quedará noqueado en el suelo durante unos segunditos Es una habilidad bastante buena Pero comparándola con todos los demás emotes tan chetados No sirve de mucho Por lo tanto el emote del plátano Y el plátano donado Para tirar cosas Es el peor emote que puedes usar Yo creo que ya nadie lo utiliza El segundo peor emote de tirar Que tendríamos Sería el emote de la caja De Mr. Beat Chicos Este emote de aquí Que lo tiras Y hace lo mismo que el plátano Solo que golpea Un poquito más Literalmente En vez de quedarse Una milésima de segundo En el suelo el rival Se queda pues dos milésimas de segundo Y también se queda Al igual que el emote del plátano Unos segundos en el suelo Hasta que alguien se lo come O pues hasta que vuelvas a tirar otro emote De igual forma chicos Al igual que el plátano Este llega menos lejos Pero golpea un poquito más Mirad Voy a tirar una por ahí Y como veis El que se choque con él Se va a tropezar Durante unos segunditos Pero tampoco tanto tiempo Luego El tercer peor emote O mejor dicho El segundo mejor emote De los emotes de tirar Sería El emote De la bola De nieve Porque como veis chicos Con este emote Llegamos un poquito más lejos Que con el maletín Y menos lejos Que con el plátano Pero este emote En vez de golpear Durante una milésima al rival Lo que hace Vale me he equivocado Voy a tirar un plátano Pero lo que hace Es congelarle Le congelas durante un ratito Y si le golpeas bien Le puedes golpear también Incluso desde cerca Fijaos Vamos a tratar de golpear A este de aquí Ay no le he dado Vamos a ver si puedo dar a alguien Antes de que se eliminen No Vale a esos de ahí A esos de ahí A esos de ahí Perfecto No no le he congelado What the fuck Lo que hará Es que en mapas de carreras Por ejemplo O en mapas así como blockdash Que tienes que esquivar muchos bloques Pues literalmente A los que les tires la bola de nieve Te quedarán congelados Y correrán mucho menos Por lo tanto Tras que vayan más lentos Les ralentizarás Y en mapas de carreras Será muy pero que muy útil Para adelantarles Y ya para finalizar El mejor emote de tirar Sería el emote del rayo Un emote que mucha gente odia Yo me incluyo Porque es un emote Que da mucho asco Bro Todo el mundo lo utiliza En blockdash legendario En torneos Para eliminar a la gente Haces así Y pum Metes una pedazo de leche Que a la gente Les tiras literalmente Hasta el láser Mirad A ver si puedo dar a alguien Voy a tirar hacia allí el emote No, 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 no Que me eliminan Uy, casi me eliminan Vale, voy a tirar un rayo Hacia allí Madre Madre No le he dado Pero como le de Ya vais a ver Cómo sale volando Bueno, creo que ya sabéis Cómo funciona el emote Pero igual os lo quiero demostrar Atentos Vale, desde aquí Desde aquí Desde aquí Oh, ese tiene el rayo Vamos Creo que le he dado No, al inferno dragón No le he dado Si no hubiese salido volando Y es que salen volando Todas las skins Que golpees con el rayo Y la verdad Que tiene un rango Bastante, pero que bastante largo Por ejemplo Yo le tiro el rayo Cerca del inferno dragón Y aunque no esté tan, tan cerca Le va a golpear igual Porque tiene un diámetro Bastante grande En el que ese emote Hace efecto Es como con el plátano Que si no le das Exactamente en toda la cabeza No hace efecto Pero lo malo de este mote Es que durante unos segundos Te quedas inmóvil Durante los segundos En el que el emote del rayo Está tirándose Como veis No puedo saltar Mira, tiro el emote del rayo Tres, dos Ay, no, 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 no Que me eliminan Vale Tiro el emote del rayo Y como veis En estos segundos No puedo saltar Tengo dos segundos En los que me quedo Totalmente quieto Y no puedo usar Ni el salto Ni el doble salto Ni nada Así que bueno Vamos a ver si podemos Usar este emote bien Vale, me han intentado golpear Pero vamos a hacer una locura Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y hacemos esto ¡Vamos! ¿Me salvo? ¡Dios! Increíble Vaya salvada Ahora solo falta Meter un rayito por ahí ¡Bum! No le he dado a nadie No le he dado a nadie Esta partida hay que ganarla Para seguir puntuando De peor a mejor Los siguientes emotes De pegar Que estos emotes son Los que más usa la gente Los emotes Con los que golpeas A los demás Y les eliminas Vamos, Jombi Vamos, Jombi No hay nadie ahí, ¿verdad? No hay nadie ahí Vale, pues vamos a hacerlo De esta forma De esta forma Y de esta forma ¡Uy! Casi me elimino ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, acaban de tirar un rayo Ah, no es una bomba Literalmente el emote el rayo, chicos Hace como las bombas Y es que Vale, me ha roto esto No pasa nada Ahora hacemos así ¡Bum! ¡Perfecto! ¡Vamos! Nos llevamos esta partida 100% Vale, voy a tratar de eliminar a alguien No le he dado No le he dado, no le he dado No le he dado Pero es que este emote el rayo, chavales Yo no sé usarlo Porque nunca lo he usado Porque me parece un emote De malditas, sucias ratas rastreras Porque es muy fácil De eliminar a la gente Con este emote Pero claro Obviamente Al ser tan, tan bueno Todo el mundo lo utiliza Mira, voy a tratar De eliminar a este así ¡Uy! Casi le doy, bro Casi me la saco ¡No! ¡Gol! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No me la creo ¡Qué suerte he tenido! Vale, emote el rayo para allí Dios, no he apuntado muy bien Es que soy muy malo Con este emote, chavales Pero ya sabéis Que este emote está chetadísimo Y por eso le he puesto En el top número uno De emotes de tirar Y parece subrealista Que de 32 jugadores Hayamos llegado a la final Sin tener el emote del baile Y con una persona Que tiene la misma skin que yo Esto es increíble ¡Uy! Volando voy Volando vengo Vamos a ganarla Vamos a ganarla, gente ¡Vamos a ganarla! Se elimina, se elimina, se elimina Se elimina Vale, chicos, atentos, eh Ahora, es mi momento 3, 2, 1 No me lo puedo creer No me lo puedo creer No sé usar el emote ¡Del rayo! ¡Y me gana la partida! ¡Felicidades, Polygon Gui! Te llevaste la victoria Así que una vez puntuados De peor a mejor Los emotes Que justamente los tenemos Allí en orden El peor el plátano Y el mejor el rayo Vamos a por los siguientes Los de la habilidad de pegar En el tendríamos, por ejemplo El puñetazo de fuego O puñetazo normal El emote del escupitajo El emote de la espátula Y el karate chop Que estos ni los voy a probar Porque son lo mismo que el puño Es que literalmente Son dos emotes inútiles Hacen lo mismo Pero luego tendríamos El emote del tetris Que está muy, pero que muy chetado Y el emote de la espada Y luego probaremos El del dado El nuevo emote de pegar Que para mí Es el mejor del juego Así que ya os ha quedado claro Que si algún día Hay que comprar algún emote En la tienda No compréis, por ejemplo El emote del plátano El emote de MrBeast O el emote de la bola de nieve Ya que el mejor Es el emote del rayo Pero ahora En cuanto a los emotes de pegar ¿Jombie cuál compro? Si algún día sale en un paseo Si algún día sale en la tienda Cualquier emote Como el puño La espátula El karate chop El emote de escupir Incluso el tetris O la espada ¿Cuál debería de comprar? Bueno, esto ya depende de ti Si tú eres de la vieja escuela Y te gusta meter puños bombeados El emote del puño Es bastante bueno Pero para mí Yo lo pondría De los peores emotes de pegar Porque lo único que hacen Es meter un puño Y meter un puño bombeado Solo sale una de cada tres veces Al menos a mí A los pros igual les sale todas las veces Pero no es tan fácil Ya que tiene que justo saltar la persona Y tú meter el puño Y así saldrá muy pero que muy lejos Luego tendríamos el emote de escupir Que literalmente A donde escupas Le vas a golpear A las personas que hay ahí Mirad Tiro el emote de escupir Y lo malo es que si lo tiras de cerca También te echa a ti hacia atrás Y tienes que tener mucho cuidado Porque te puedes eliminar Por lo tanto el emote Del karate chop De la espátula Del puño Y de escupir Me parecen Los que menos compraría De emotes de pegar O los que yo al menos No utilizaría en Stumbleguys Los que para mí Son los mejores de pegar Serían el emote del tetris Y el emote de la espada Y aquí ya depende de cada uno Por ejemplo Si prefieres golpear A la gente que tengas lejos Y tirarles así Un tetrisazo a lo lejos Tal que así ¡Pum! Y golpearles Y que se eliminen Pues la verdad Que el tetris es muy bueno Cuando alguien se va a hacer una salvada Le haces así Y le das en toda la cabeza Pero luego Si prefieres eliminar a gente En mapas Como por ejemplo Laser Tracer El emote de la espada El emote de la espada El elimina a todos los que tengas A tu alrededor Bueno no les elimina Pero si les golpea Ya que la espada Golpean 360 grados Y todos los que estén A tu alrededor En círculo Ser golpeados Ese emote es una maldita locura Y está muy chetado Para mapas En los que hay mucha gente Y les tienes a todos Muy pero que muy cerca Como ahora Pero yo por ejemplo Me quedaría más incluso Con el emote del tetris Ya que me gusta más Golpear a gente Desde la distancia Tirar un emote A la lejanía Que es como el emote del plátano Diríais muchos Jombie El emote del tetris Es de lanzar No de pegar Pero es que yo no lo veo así Porque el emote del tetris No solo se lanza Sino que de cerca Sirve como puñetazo Ya lo habéis visto Mirad que lejos ha saltado Ese jugador Ya que mira Cuando les das de cerca a alguien Pega mucho más que el puño El puño solo hace que se tumben Pero el emote del tetris Mira Madre La he fallado Lo que hace es que de cerca Puedes pegar como un puño bombeado Sin tener que hacer un salto Ni nada Mira esto Pum Y es que le acabo de desplazar un montón Y de lejos sirve como el plátano Así que tiene Dos en uno Lanzar y pegar Por eso para mí Es de los mejores Oh Casi me hago Oh He sobrevivido Es de los mejores emotes del juego Pero ahora toca probarlo Con el del dado Que ese sí que es el mejor Llega el momento de probar El mejor emote Todos El emote del dado especial El nuevo emote Que literalmente La va a reventar Ya que este emote Es el mejor emote De golpear Mucho mejor que el puño Mucho mejor que el plátano Mucho mejor que el puño de fuego El maletín de MrBeast Que el rayo Que el tetris Que cualquier otro emote Que te imagines Y ahora os voy a demostrar Lo insano que es este emote Ya sabéis que este nuevo emote Lo podréis conseguir Cinco de vosotros gratis Solo por poner mi código Jumbet en la tienda Dejar tu like en este vídeo Y comentar tu nombre Así que vamos A una partidita normal Y vamos a tratar de utilizarlo Contra todas las personas Tanto en mapas de carreras Como este Como en mapas de eliminación Fijaos porque aquí en Tilefall Por ejemplo Que es un mapa de carrera Este emote sigue sirviendo un montón Ya que de normal Con los emotes que hemos visto antes Como el emote del puño Y así Por mucho que golpees a alguien Tienes que acercarte A donde él Para golpearle Pero ahora Con este emote del dado Desde lejos lo tiras Y todos los que tengas En línea recta Desde donde apuntes Es como una bola de bolos Mira Te los llevas por delante Bueno voy a intentar tirar bombeao He sacado el número 20 También salen números del dado Mirad esto ¡Dios! Le acabo de reventar a uno Esto sirve también mucho Para este mapa Otro número 20 Porque mira Hago así Y los golpeo Y se van cayendo Y así Van adivinando el camino Mira ¡No! Le acabo de adivinar el camino Vale ya está chicos Hemos adivinado ¡Oh! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Vale atento chicos ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Me he emocionado! ¡Me he emocionado tirándole emote! ¡Y me he caído! Vale chavales Hay que clasificar Rápido Jombi Tírales el dado a estos ¡Golpeale! ¡No! ¡No ha llegado! ¡Pero entramos! Pasamos a la segunda ronda ¡Segunda ronda! ¡StumbleQ! Nada más que me cargue el emote Se lo voy a tirar A todos los jugadores que pueda Para tratar de eliminarles ¿Vale? Vamos a ver Nos quedamos por aquí Vale ya me ha cargado el emote Atentos No le he dado a nadie Me han saltado el emote Madre mía son buenísimos Son buenísimos Pero vinimos por aquí Hacemos el truquito Que muy poca gente sabe ¡Tiramos el emote! ¡Le he dado a dos de una! ¡Le he dado a dos de una! ¿Y por qué digo que este es el mejor emote De golpear de toda la historia? ¡StumbleGuys! No es porque sea nuevo No es porque yo que sé StumbleGuys me haya dicho Que diga que es bueno En absoluto Yo os doy mi más sincera opinión Ya lo sabéis Que siempre doy mi más sincera opinión Pero es que este emote 1 Sirve para divertirte Y elegir un número aleatorio Con tus amigos Por ejemplo Lo tiras Y puedes sacar el número 1 El número 10 El número 4 Del 1 al 20 El que sea Puedes salirte Y ahí se pueden hacer Muchos minijuegos Pero luego también Puedes golpear a gente Desde lejos tiras el emote Y todos los que haya por ahí Por ejemplo En Block Dash Les puedes tirar para el láser El láser tracer para afuera Etcétera Etcétera Y en este mapa por ejemplo Mira lo que les voy a hacer Madre mía le he fallado Y es que puedes golpearles Desde cerca Como si sirviese Como un puño Como el emote de Tetris O desde lejos Como a estos de aquí Mirad Al próximo que venga Le meto un tetrisazo Atentos Bueno tetrisazo no Un emote el dado ¡Pum! ¡Toma leche! Y le meto a la meta Y es que golpea Súper fuerte Pero claro Este es el mejor emote Para golpear Pero obviamente Tienes cuatro huecos de emote Si me diréis Jumbi ¿Qué combinación debería de hacer? Pues sinceramente chicos Como ya os he dicho El mejor emote de golpear Es este Luego El mejor emote De carrera Para correr más rápido Es el emote de la pelota Que te hace ir súper Pero que súper veloz Una vez que lo activas Como muchos ya sabréis Entonces la mejor combinación Sería tener En uno de los cuadraditos De emotes El emote del dado Para poder golpear a gente Y eliminarles En mapas de eliminación El emote De la pelota Para correr E incluso meter Megasaltos En mapas de eliminación Y luego Por ejemplo Vendría muy bien El emote de invisibilidad Para hacerte invisible Y que no sepan Dónde estás En blockdash O en laser tracer Y que nadie te vea Y también A ver vamos a ver Si me cargo alguno chicos Y también luego Yo lo que me pondría Sería un baile Pero como estamos hablando De los mejores Y peores emotes especiales A ver A ver este ¿Pero qué haces? Toma doble golpe Y entro a la meta Pues yo creo que pondría El emote del rayo Que está muy chetado Pero Es un poco de ratilla Por lo tanto Por ahora chavales Ya sabéis El mejor emote de lanzar El rayo El mejor emote de golpear El tetris La espada Te puede llegar a gustar O el emote del dado Que os acabo de enseñar Que literalmente Desplaza un montón A tus rivales Y puedes golpear A muchos a la vez Que estén en fila Y ahora llega el momento De probar los emotes De movimiento Tanto la pelota Como la patada normal Y la patada de agua Que vendrían siendo lo mismo Y es que estos emotes Para mapas de carreras Son espectaculares Ya que por ejemplo En este mapa de jungle roll O en cualquier mapa de carreras La patada Cuando haces así Te ayuda a avanzar Un poquito más Cuando haces doble salto Literalmente Puedes hacer así Y metes patada Y avanzas un poquito Incluso si no vas a llegar En un salto muy largo Coges y haces así Metes patada Y llegas hasta ahí Pero la pelota Lo que hace es que puedas Hacer esto bro Puedas meter saltos gigantescos Y avanzar muchísimo más Que con la patada Literalmente la pelota Yo creo que es El mejor emote del juego Para mapas de carrera Para mapas de eliminación Porque te hace Que puedas meter Mega saltos En mapas de eliminación Como en honeydrop Si te vas a caer Coges Usas así la pelota Y metes un mega salto Que llega súper lejos Mira te acabo de cruzar Todo el tronco Y esto de aquí Si de normal os da miedo Hacerlo con la pelota Es simplemente un salto Metes un doble salto Y ya te has plantado En la final Pero lo bueno de la patada Que no tiene la pelota Es que la patada Aparte de servir Para desplazarte Y llegar más lejos Como acabáis de ver También sirve Para golpear Y puedes meter una patada A alguien Y golpearle Como si fuese un puñetazo O algo así Le dejarás débil Durante unos segundos Pero yo sinceramente Antes que la patada Y la patada de agua Me quedo siempre Con la pelota Es increíble Y siempre te va a ayudar A correr muchísimo más Que tus rivales Y ahora ya estamos llegando Chicos Al momento de las habilidades Y es que las dos habilidades Especiales que tenemos En Stumblegate Son tanto el campo de fuerza Que hace que nadie Te pueda golpear Y seas inmortal Durante unos segundos A los emotes de tus rivales Y luego también tendríamos La invisibilidad Estas dos habilidades Sirven un montón Esta te ayudará A que no te golpee Ni esta te ayudará A ser invisible Pero el emote Del campo de fuerza Lo malo es que dura Muy poquito En un segundo Un segundo y medio Ya se te ha terminado El campo de fuerza Y tienes que volver A usar otro emote Cuando te carguen Pero la invisibilidad Dura creo que 5 segundos Y sirve casi como lo mismo Pero con la invisibilidad Nadie sabe donde está Entonces tampoco te van a golpear Por lo tanto Yo me quedaría Con la invisibilidad Como el mejor emote de habilidad Y pues el campo de fuerza El peor de los dos Que dura muy poquito Si no se lo daría El campo de fuerza Ahora finalmente Ya nos queda el emote de abrazar Que literalmente sirve Para empujar a gente A la meta Para empujar a gente Fuera del mapa Y para mapas de eliminación Como la balanz Viene muy bien Así que ese emote También está muy bien Aunque yo creo Que no es tan útil Para meterlo En los cuatro mejores Y ahora sí chicos El momento definitivo Lo que todos estabais esperando ¿Cuáles son La mejor combinación De emotes Que puedes tener en tu cuenta? Los cuatro mejores emotes Obviamente Todo lo que estoy diciendo hoy Es bajo mi punto de vista Puede que vosotros Prefiráis otras combinaciones Pero si yo Tuviese que hacer Una combinación Sería El emote de Tetris O el emote del dado Primero El que tengas de los dos Si tienes el dado Pues el dado Si no el Tetris Después El emote de la pelota Para poder escaparte Y correr mucho Entonces Ya no necesitaríamos Literalmente Ni las patadas Ni los puños Ni ningún emote de golpear Ya tendríamos para golpear Y para correr Luego Un espacio lo guardaría Para tener Un emote normal de baile Para poder frenarte Y no caerte en los lugares Y finalmente El tercer emote especial Que colocaría Sería El rayo O el emote de invisibilidad Y yo creo que me quedaría Con la habilidad Del emote invisibilidad Para poder golpear Correr Y ser invisible Esta es mi combinación De emotes Que utilizo siempre chavales Ponedme por los comentarios Que os parecen estos Y para mi Los tres mejores del juego Así que bueno gente Espero que os haya gustado muchísimo Este video Te reto a que comentes Cual es tu top 3 De mejores emotes De todo el juego Y que emote te gustaría tener Y puede que te lo regale Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!